Noche gracias a todos por conectarse por acá estamos en voces de la resistencia en esta nueva transmisión el día de hoy tendremos un temario bien bien importante recuerden a todos los que se están conectando a través de periscope twitter facebook y youtube que sus comentarios pueden ser van a ser leídos por acá algunos presentados en pantalla lo que me llegan por facebook los leeré yo directamente y aprovechen de compartir compartir toda esta a través de sus redes sociales toda esta transmisión después en compartir participar acá nos está saludando chabelita saludo chabelita un fuerte abrazo te envío te enviamos por acá recuerden que pueden transmitir compartir nosotros comenzamos siempre dándole el agradecimiento a net noticias n de noticias ellos están retransmitiendo esta 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 programación estas entrevistas que estamos llevando a cabo en voces de la resistencia a través de su canal en youtube que tiene muy buena llegada le damos un saludo a todos las personas que buscan noticias a través de ese mecanismo nosotros agradecemos a net noticias arturo por ayudarnos con la redifusión de esta programación que es para ustedes y sobre todo para hacer eco de las poses legítimas de la resistencia voces de resistencia que son tan necesarias en estas horas asiagas quiero también agradecer a gilberto coronel quien es el productor de esta programación nosotros hoy vamos a tener un invitado muy especial ahora ya lo tenemos por allí estamos arrancando aquí con una breve breve una breve presentación y antes que nada yo quiero arrancar este programa hoy con algo bien especial para 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 nosotros como ustedes saben nosotros hemos dicho que lo principal de esta transmisión o lo principal el objetivo primordial de estas transmisiones de naturaleza de estas transmisiones es darle voz a la resistencia por ahí yo veo que tenemos a luis a luis ortiz en unos minutos entramos con contigo quiero presentar algo muy importante hace hace unos días arrancamos ya casi una semana hemos arrancado con estas transmisiones para darle voz a la resistencia y por allí vi algo muy importante sobre la esposa de un preso político ella está haciendo una solicitud y el día de hoy antes de arrancar esta entrevista que tenemos yo quiero presentarles esta petición vamos a hacer voz de esta petición que está haciendo sandra hernández sandra hernández vamos a ver si lo tengo por aquí si aquí lo tengo sandra dice en su twitter dice tenemos tres días para el cumpleaños número 13 de mi hijo y les pido que me ayuden a exigir la visita para que se pueda o para que él pueda pasar un cumpleaños con su papá a quien no ve desde enero del año 2020 vamos a ver lo que dice acá sandra hernández vamos a ponerlo en grande para que lo veamos a darle volumen a esto preso político desde el 21 de enero del año 2015 en esta oportunidad mi hijo luis valdres me ha pedido enviar un mensaje a todas las personas para hacer eco de su deseo de cumpleaños hola mi nombre es luis valdres hijo del sargento mayor de tercera luis valdres está preso en la cárcel de la pica el 21 de este mes es mi cumpleaños número 13 el único regalo que yo quisiera para este cumpleaños sería poder ir a ver a mi papá por favor ayúdenme a este vídeo de hasta donde tenga que llegar preso político desde el 21 de enero del año 2015 allí vimos allí vimos esta esta petición de sandra hernández ella es la esposa del sargento luis bandes preso político un valiente militar que está preso en o está secuestrado por la dictadura de nicolás maduro y está solicitando que le permitan la visita de su hijo que no ha podido ver desde que está en prisión recordamos nosotros aquellos golpistas del año 92 que no solamente podían recibir a su familia sino que podían incluso recibir a una fila de mujeres allí para complacer sus deseos sexuales las periodistas que iban a acostarse con chávez ventiladores libros televisores incluso hasta pudieron planificar golpes de estado dentro de las de las celdas y a estos militares lo que les queda es tortura en comunicación alejado de su familia le damos las voces en esta exigencia de sandra hernández quien está pidiendo que el sargento luis bandres pueda ver a su hijo después de ya casi un año sin poderlo ver antes de entrar también con el invitado quería presentar algo importante nosotros hemos estado transmitiendo cuando no tenemos invitado de temas específicos como el día de hoy algunas personas de las regiones para ver la realidad del país y él resulta que en estos últimos días hemos tenido esta situación que hoy vamos a ver en el estado zulia ah 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 Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo en el Estado Zul y algo muy importante, el día de ayer producto de estas inundaciones que han ocurrido en el Estado Zulia, hubo un grupo de indígenas yukpaks, se fueron hasta el Palacio de Miraflores buscando respuestas y soluciones, ya fueron recibidos a plomo, a perdigonazo a gas, como siempre lo hace la dictadura, varios de estos pemones fueron heridos retuvieron allí los autobuses con los que se habían trasladado hasta Caracas y esa es la respuesta siempre de las personas que son ineficaces en todo y sobre todo cuando es una dictadura que no le importa hacer el bien, sino lo que le interesa es mantenerse en el poder y hacer dinero sobre todo en territorio de indígenas porque ahorita lo que están saqueando es de territorios indígenas de nuestro país bueno, sin más, con estos dos temas que hemos presentado siendo un paneo de la realidad del país, yo quiero el día de hoy citar un pensamiento que nos pone aquí nuestro productor Gilberto Coronel dice, vamos a ver dónde está la frase aquí está en España el que resiste gana y eso es de Camilo José Cela vamos a ver de qué trata y aquí tenemos como lo habíamos anunciado a Luis Ortiz el invitado del día él nació en Maturín en Estado Monagas se graduó en México con licenciatura en Artes Visuales es profesor de la Escuela Superior de Artes de Cristóbal Rojas subdirector de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Cultura CONAT fue comisionado nacional al Ministerio de Educación por siete años y productor agropecuario en el Estado Monagas en lo político fue dirigente en el Estado Monagas candidato a la gobernación de este Estado también a la alcaldía de Maturini y candidato a diputado actualmente es miembro de la Unión Resistencia Ciudadana y aquí está con nosotros buenas noches Luis, gracias por conectarte buenas noches te estamos trasnochando para que puedas estar aquí no chico para mí es un honor compartir contigo Julio con tus usuarios Julio César en esta excelente iniciativa Voces de la Resistencia pues todos estamos en resistencia más del 87% de los venezolanos que obviamente estamos empeñados en liberar a nuestro país pues de de estas bandas criminales que conduce Nicolás Maduro y de las otras bandas de las bandas de una oposición falsa falsiaria como como es la que representa la MUT y sus dueños de sus partidos y bueno este aquí complacidísimo y y presto pues para para este conversatorio Julio un honor si gracias gracias Luis bueno la idea de esto la naturaleza esto es que hemos presenciado hemos sido testigos en estos últimos meses de la parcialidad de los medios de comunicación a nivel global no es un tema solamente de los venezolanos no solamente lo que significa la parcialización sino de cómo intentan dirigir o cómo intentan dirigir nuestras mentes a través de sus procesos teníamos en esta generación esta nueva generación de personas de ciudadanos del mundo otras herramientas que considerábamos eran herramientas para acercarnos a la libertad sobre todo a la libertad de expresarnos o de tener información y resulta que también las big techs twitter facebook instagram han venido y esta misma youtube google todas ellas han venido ejerciendo un tema político tipo editorial a través de sus redes censurando viendo qué tema puedes ver qué no puedes ver qué puedes transmitir qué no puedes decir y hemos decidido a través de ellas y también otras tantas que están saliendo bueno tratar de que las voces en este caso las voces de la resistencia de la resistencia venezolana puedan ser escuchadas estamos tratando de usar esas ventanas y bueno esa es la naturaleza de esto hoy es un día especial nosotros entre semana tenemos un día que hacemos un paneo de los venezolanos tanto afuera como dentro y también un día especialmente para como hoy ahondar en algunos temas con un invitado especial y hoy has sido tú y he estado muy orgulloso de que estés acá con nosotros Luis para entrar en tema hoy hoy me levanté viendo un debate a través de un de un grupo un grupo de vecinos del estado Carabobo todavía me tienen allí aunque ya no pueda estar en Carabobo no es que no quiera estar sino que no puedo no puedo por temas de persecución etcétera pero ellos me tienen ahí como una voz de opinión y resulta que hoy apareció uno diciendo no bueno que es que ustedes las personas que no están de acuerdo con la consulta que son las basuras no sé qué hacen aquí empezó con una guerra allí de palabras y yo intenté como mantener la cordura para no faltarle respeto a nadie y he llegado a una a un twitter a una frase que puso en el twitter y digo que es un pensamiento en resumidas para entrar en este tema yo entiendo entiendo que cuando uno está ahogado o se está ahogando desesperadamente laza un brazo para allá un brazo para allá si no sabes nada para tratar de mantenerte a flote y veo así en algunos casos específicamente no en los que están como candidatos o en los que están como dirigentes sino como la gente que a veces se aferran a la idea entonces algunos van a votar a las parlamentarias que está convocando la dictadura o en el tema o votar también o no sé qué es lo que se le define ese tema de la consulta que está promoviendo Guaidó aunque entiendo la desesperación de las personas que participan me refiero a la gente al común no comparto para nada no participo para nada y les digo a la gente no sea herramienta de unos objetos que tienen como fin el mismo sistema porque la consulta y el proceso electoral en mi punto de vista ya vamos a oír el tuyo es una herramienta para legitimar el sistema el sistema de Guaidó y el sistema de Mauro que viene siendo el mismo entonces sin más ya te lancé la punta de cómo do mis pensamientos pero hoy el invitado acá eres tú qué opinas tú sobre esto qué es esto que tenemos planteado para diciembre que unas elecciones una consulta popular ciudadana no sé a ver cómo le están llamando a esto bueno mira esto puede llamarse ya yo creo yo creo que los que estamos en la unión de la resistencia o los que estamos en resistencia ya tenemos que empezar a a ponerle orden a a lo que a lo que ya este no solamente venimos manifestando desde hace ya muchos veces sino que está ya frente a nuestros ojos que es una mentira más de una clase política decadente que pues ya no solamente se le ve la costura sino que son la expresión patética de de una oposición que nunca que nunca ha sido oposición aunque suene contradictorio pero fíjate yo te voy a responder poniendo como ejemplo la situación que está pasando en Estados Unidos con el tema de las elecciones del 3 de noviembre fíjate si la democracia más antigua del mundo verdad en este momento está acechada por un plan que ahora lo entendemos que es un plan global verdad de factores por un lado económicos pero también de factores políticos de izquierdas derivadas de las tesis comunistas del marxismo leninismo si Estados Unidos está siendo acechada con un fraude que cada día está tomando fuerza que se va a demostrar por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump entonces nosotros podemos decir que esa historia que está viviendo ahorita Estados Unidos nosotros la estamos viviendo desde el 98 desde el 98 o sea por qué la estamos o sea por qué la hemos vivido bueno porque Venezuela ha estado acechado y eso hay que explicárselo a la gente con rapidez desde los años 60 por un comunismo dirigido desde Cuba que le tocó a Fidel producto pues de la caída del muro de Berlín y y ahí empezó a incubarse todo no lo pudieron lograr por la vía de la de los proyectos armados en aquel momento de las guerrillas verdad que fueron vencidas por una una democracia que iba en desarrollo y entonces bueno ese plan global se se incubó por así decirlo en ese plan que lamentablemente para los venezolanos lo representó el hombre más diabólico que ha tenido Venezuela que se llama Hugo Chávez Frías entonces cómo explicar lo de lo de esta consulta simple y llanamente que esta falsa oposición es la que los cubanos y sus aliados internacionales se han venido dando verdad para el dominio del territorio y de la riqueza venezolana y hoy yo digo fíjate que esa consulta no es otra cosa que el libreto que ha diseñado el grupo de Puebla con Rodríguez Zapatero y José Borrell a la cabeza para ellos garantizar que en Venezuela el próximo año continúe un sistema socialista verdad ya pactado entre la gente del PSUV y Nicolás Maduro y por supuesto estos factores de esa falsa oposición que sin lugar a duda hoy la está liderando Leopoldo López verdad y Ramos Ayú y Rosales intentando dejar a Julio Borges por un lado esa es un poco la situación muchos dirán pero este Luis Ortiz tu análisis no tiene sentido no si tiene sentido porque fíjate ellos saben en este caso la MUT que perdieron ya la fuerza popular ya ellos no tienen gente esos son cuatro cuatro cascarones de partidos con cuatro dueños igual que como también sabe Nicolás Maduro que el PSUV tampoco tiene fuerza ya popular un poco más que la MUT entonces ¿qué es lo que lo que les queda a ellos? bueno una cohabitación pactada que la está madurando repito Rodríguez Zapatero con la tesis esa pacifista de que para qué ir a confrontaciones de armas por qué escuchar a Donald Trump porque entonces se combina la posición de Estados Unidos con la posición de la comunidad con la comunidad europea pero liderada por España y eso es importante explicárselo a la gente Julio que estamos frente a otro a otro fraude como el que nos hicieron en el 2015 ¿verdad? con aquel puñito cuando ellos escondieron a sus partidos a las banderas acuérdense hay que estar recordándose a la gente ellos sabían que en aquel momento ellos no contaban ni siquiera con el 10% de la popularidad me refiero todos los partidos de la MUT y que inventaron inventaron el puñito haciendo creer que eso representaba la unidad de los venezolanos para sacar a Maduro del poder bueno ya sabemos lo que ha pasado en estos cuatro años con la presencia de Ramos Ayú en el parlamento después con Julio Borre después con con Balboza y ahora le tocó este al señor Leopoldo López con este payaso llamado Juan Guaidó entonces estamos cerrando el círculo estamos cerrando el círculo de un proceso político que partió desde el punto fijo desde el 58 que efectivamente produjo los cimientos de lo que nosotros llamábamos una democracia con problemas pero que empezó en los años 85 a desmoronarse producto de la corrupción y del rompimiento de las instituciones que fue lo que aprovechó Fidel Castro y todos los que nos estaban viendo desde afuera para atrapar a nuestro país entonces en conclusión y en conclusión estamos esa consulta y yo lamento yo lamento como lo he dicho incluso en mi programa de Unión de la Resistencia Ciudadana yo yo lo yo lo yo lo lamento que que se hayan involucrado dos personas que yo le tengo un altísimo aprecio en lo personal que es Enrique Enrique Colmenare Finol que sin lugar a dudas sé que está revestido de buenas intenciones que no tiene que nada que ver con esa con esa mud podrida sino que por todo lo contrario él ha venido siendo desde hace muchos años cuestionador pero profundo de de la mud y y lo digo porque hemos compartido este discusiones políticas y la doctora Rosa Mármol de León una una venezolana que indiscutiblemente tiene tiene muchos méritos y y yo yo la califico positivamente bueno Leopoldo López verdad Guaidó Julio Borges Capriles Capriles porque Capriles también está en la jugada él está jugando doble jugada Manuel Rosales y Starling verdad y repito y Ramos Alú los están utilizando los están utilizando porque yo voy a voy a aquí a anticipar lo que yo considero que es lo que viene la consulta es un maquillaje o o es un cebo para ellos tratar de motivar no tanto a los que están en Venezuela que están allá adentro sino los que a la diáspora que estamos afuera que pasamos ya de 6 millones para tratar de legitimar lo que va a venir después el próximo año que es lo que ya anunció aquí en su primera rueda de prensa y esta semana ha tenido tres entrevistas el el innombrable Leopoldo López de lo que él está llamando unas elecciones presidenciales y y parlamentarias creíbles con garantías mínimas porque eso es lo que Zapatero y eso es lo que Pedro Sánchez y es lo que los socialistas españoles le están ordenando precisamente y es lo que han acordado ellos con Nicolás Maduro con Jorge Rodríguez y con el propio Diosdado Cabello o sea el libreto es una cohabitación de cara a muchos años futuros donde el propósito pues no es otro a lo interno toda esta cuerda de ladrones venezolanos seguir robando la riqueza que es de todos nosotros los venezolanos y por otro lado sus aliados internacionales llámese españoles europeos llámese chinos llámese turcos para seguir saqueando el país que tiene más riqueza naturales prácticamente del planeta tierra yo creo que la discusión tiene que darse es con una visión más más geopolítica y de mayor calado este julio y perdóname que me he extendido mucho en la respuesta pero es importante este que la gente no observe esta esta consulta como como algo muy como una consulta más pues y que nos quedemos así en la discusión de ir o no ir no no hay que hay que adelantarse explicar qué es lo que hay en el fondo de de esa consulta y en el fondo lo que hay es un acuerdo político de estos perversos de la mud socialistas comunistoides con los socialistas eh criminales verdad porque eso es lo que son ellos que lideran Nicolás Maduro Jorge Rodríguez y toda esa catelva incluyendo Diosdado Cabello eso es lo que está detrás de de todo y por eso nosotros estamos apostando a la postura eh creo más saludable y yo digo siempre la más corta verdad que es la postura que eh que ha planteado Donald Trump verdad este que es ir a sacar el problema de raíz y el problema de raíz es que tenemos que sacar a los delincuentes que están allá verdad secuestrándonos el país y que pretenden seguir saqueando las riquezas de todos los venezolanos si Luis eh eh respecto al tema de la consulta creo que nos has dado eh la posibilidad de expresar lo que lo que queremos en detalle una explicación en detalle de lo que está detrás de la de la consulta que no es otra cosa que la legitimación de ciertos factores para eh validar un sistema que es un sistema de cohabitación así es un sistema de cohabitación así es no es lo que propone y que Trump ha dejado claro eh durante toda su administración que es no ya va aquí no pueden haber elecciones contigo en el poder así es porque lo han intentado lo han intentado pero pero cuál es la contrapropuesta qué es lo contrapropuesto a este tema de la consulta eh la contrapropuesta este planteamiento que estamos escuchando no en rumores no en fake news ni en ni en ni en ni en las opiniones de los que nos oponemos a esto sino en la propia voz de ellos en este caso Leopoldo López que ha dicho Leopoldo López intentamos el 30 de abril hacer un gobierno de transición con estos criminales en el poder en estos criminales cohabitando con ellos compartiendo gobierno ahora dicen plantean eh unas elecciones con ellos tanto ellas en el poder pero incluso con ellos participando como contrincantes eh de eso podemos hablar vamos a hablar de seguro ahora mismo pero eh hay algo importante quiénes son los que les han hecho lobby y le hacen tratan de hacerle un contrabalance a la postura de de Trump en este caso Europa con España a la cabeza y en ese punto quiero eh quiero que tú que nos cuentes ese detalle porque hemos visto acá pasear a a Pablo Iglesias a Zapatero a hasta 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 un estimado porque lo lo conocí desde de joven cuando éramos eh diputados eh él creo él todavía es diputado Pablo Pablo Casado nos encontramos y hablamos de la realidad pero pero yo no estoy muy de acuerdo en este lobby que le han permitido en en esta en esta este apoyo que le siguen dando podemos llamarlo así ya a estas alturas por todo lo que hemos visto durante este este gobierno interino todas las informaciones que hay de de lo como se han manejado las pocas cosas que se han recuperado para el gobierno interino etcétera eh que 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 mueve a que España tenga la mano metida en este contrabalance en en negativo en contra de Venezuela y de nuestra libertad bueno lo mueve la 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 historia la la historia Julio César fíjate yo tengo apenas tres años aquí y y he aprendido cosas como estas ¿no? estando acá pues y estoy activamente todos los días 24 horas dedicado a la política y yo siempre me preguntaba pero como es que la democracia española este ha podido siempre manejarse con una relación con una de las dictaduras más más atroces que tiene América como es Cuba y yo siempre me preguntaba eso yo decía pero como es posible como cuando por primera vez yo vi que que el Fidel Castro iba a Venezuela y lo recibía a Carlos Andrés Pérez y yo decía pero como es que siendo un dictador en aquella época yo no tenía pues obviamente ya la experiencia que tengo ahora ¿no? y ahora que estoy aquí digo ahora entiendo como la joven porque siempre yo sobre yo no sé si te pasó a ti Julio pero yo creo que los venezolanos sobreestimamos mucho la capacidad política de los españoles y yo creo que no es así fíjate tú hay mucha historia en Europa hay mucha historia en España pero se nos olvida que España tiene una democracia muy joven apenas de 41 años y que por cierto se parece mucho en muchas cosas a la nuestra porque aunque la nuestra empezó con un dictador como Pérez Jiménez que fue sacado por una alianza del pacto de punto fijo aquí bueno también se dio algo muy parecido pues aquí hubo el pacto de la Moncloa y surgieron pues estos dos partidos eran el PSOE y el PP y en el caso de Venezuela fue en aquel momento Acción Democrática COPEI y URD pero porque te señalo todo esto te lo señalo porque los españoles políticamente hablando ellos se autodefinen ideológicamente como de derechas e izquierdas pero los matices profundos aquí no los hay entonces cuando yo veo por ejemplo a un PP identificándose con el problema de Venezuela y no identifica a sus parecidos yo digo pero esto es raro lo que aquí pasa incluso voy a ir voy a ir mucho más allá porque lo vengo manifestando Vox que que todo el mundo que aquí lo están dando todos ellos como unos ultraderechistas resulta que tampoco es una derecha es una derecha lai es una derecha que bueno que quien no identifica a un Leopoldo López que es de la internacional socialista que es tan que es tan socialista como lo es Pedro Sánchez Zapatero me comprendes y incluso a mí no me ha sorprendido como a muchos de que Leopoldo en una entrevista creo que ayer y una que dio hace dos días mostró pues toda la complacencia del mundo de reunirse con Pablo Iglesias pero si se reunió si se reunió y fue y fue socio de Diosdado Cabello si se le entregó Diosdado Cabello y sabemos toda la historia de lo que pasó como nos puede sorprender que se reúna con Pablo Casado con Pablo Iglesias perdón entonces la posición de España es una posición este parecida como yo lo dije hace unos días y alguien se reía no parecida a la posición de la reina de saber cuando cuando Cristóbal Colón le dijo pues que que de aquel lado había un territorio de mucha riqueza yo creo que aquí aquí lo que está lo que prevalece en España es más la 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 preocupación yo diría el interés de ver a Venezuela con los ojos que lo ve Rusia y China pues pero no para resolver el problema profundo que es que nosotros estamos bueno secuestrado por bandas criminales de todo de todo pelaje y eso a Zapatero no le importa absoluta como tampoco le importa Leopoldo López como tampoco le importa Ramos Ayú como tampoco le importa Julio Borges porque el partido de Julio Borges ha sido financiado por el PP eso hay que decirlo históricamente el primero justicia ahora cuando tú cuando tú ves por ejemplo que un PP le abre espacio al padre de Leopoldo López o sea a Leopoldo López Gil tú te das cuenta entonces que son jugadas calculadas de cara de cara al dominio político de Venezuela para ellos tener espacios de maniobra para sus intereses entonces estamos hablando de eso entonces por qué a mí no me sorprende lo de Leopoldo López incluso yo creo que aquí le están lo están haciendo candidato para que compita con el propio Oricolás Maduro esa esa es la estrategia del grupo de Puebla liderado por Rodríguez Zapatero están haciéndole todo el lobby para ellos imponer la tesis la tesis que es contraria a la de a la de Donald Trump verdad para ellos garantizar te repito lo que ya tienen por ejemplo en Argentina pues un país socialista ahí yo quisiera puntualizar también Luis que Leopoldo cuando él narra todas estas componendas que él hace con delincuentes delincuentes de allá y delincuentes de allá de España delincuentes de Venezuela también delincuentes de todos lados criminales delincuentes porque se le pasa que no son con delincuentes como está planteando se reunir con Pablo Iglesias que es un delincuente déjame decir yo te voy a interrumpir te voy a interrumpir porque si Leopoldo López fuera elementalmente un hombre un venezolano de oposición el hecho el hecho de que le pregunten si es capaz de reunirse con con Pablo Iglesias oye si él considera que Nicolás Maduro es un criminal y es un delincuente como de hecho si lo es pues lo que le saldría a decir es que yo no puedo reunirme con un socio financiado por los criminales de Venezuela que eso lo tiene muy claro aquí los políticos españoles serios y por eso se está investigando por cierto y que yo espero que que en algún momento este señor se ha llevado a las cortes me refiero a Pablo Iglesias porque él tiene que rendir cuentas de él monedero y todos cheniques todos ellos todo ese grupete que fue financiado por Fidel Castro y Chávez para el proyecto que hoy ya está aquí terminado verdad ellos tendrán igual que igual que los dineros de Bolivia que también desde allí Evo Morales le financió o sea que eso es lo que demuestra que este es un Leopoldo bueno es un Leopoldo decadente chico es un falso es un irresponsable y ese punto iba porque en estas entrevistas él justifica esas reuniones con Malandro como que no es que aquí hay reuniones y tengo que reunirme con el que este no es un problema ideológico geopolítico no esto es un problema no claro que si lo es y es un poco profundizando contigo porque quien está saqueando el país hoy quienes lo están saqueando vemos a los turcos vemos a los chinos vemos a los rusos vemos a la guerrilla y cuando buscamos quienes son de esos países los que están haciendo esto son las afinidades ideológicas que venían estableciéndose lo que el trabajo que tenía Tarek el Aysami en Irán en Libia etcétera bueno que quedó en evidencia con con el Tarek que está preso como se llama este que está preso allá el Saab el Saab del otro Alex Saab lo que hemos venido viendo es una componente que se ha venido denunciando que en aquellos tiempos parecía como le llaman hoy cuando uno denuncia algo cuentos conspirativos la ejecución ahí están ahí están los chinos saqueando el país ahí están los rusos saqueando el país ahí está la guerrilla mira ayer mataron a un jefe guerrillero en Bolívar así es entre bandas en un enfrentamiento entre bandas entre bandas entonces que ahora es puras bandas ahora los rusos los rusos están por enviar allá ahora un grupo de sicarios que han contratado para proteger sus intereses en las minas de Bolívar estamos viendo todo esto y ahí se le responde Leopoldo no Leopoldo no es que esto no sea claro que es un problema ideológico claro que es un problema ideológico porque la crisis de Venezuela es por un problema ideológico por un montón de gente con ideología socialista comunista que ha matado gente por todo el mundo y ahora también la ha matado en Venezuela y somos ejemplos de esa de Bacle y no necesitamos no podemos no es posible tener un camino electoral con dos socialistas como alternativo o sea vamos a tener un socialista de un lado y un socialista del otro que vienen siendo el mismo sistema bueno Julio Julio porque porque la buena noticia es que estamos no solamente aprendiendo la mayoría de los venezolanos nos estamos dando cuenta que estos señores Leopoldo López esta cuerda oye son colegas de los saqueadores internacionales que están en Venezuela hay que empezar a decir que así como Nicolás Maduro y sus bandas criminales están saqueando igual que las transnacionales socios de ellos verdad de igual forma Leopoldo López y la MUT también están saqueando Venezuela o es que acaso todo lo que se están robando de monómeros de CITCO y los dineros incluso que han aportado la comunidad europea y Estados Unidos para para la ayuda humanitaria eso como se llama Julio César eso se llama también saqueo y de allí el convencimiento de la de continuar la cohabitación o sea ese es un bipartidismo igualito como el bipartidismo de Copellano cuando saqueaban las arcas del país cuando se repartían el poder judicial estamos viviendo te repito el cierre del círculo de la decadencia del 58 eso tenemos que explicarlo de esa forma Julio César porque cuando tú ves por ejemplo este atarre hay muchos que dicen no pero Calderón Berti pero si Calderón Berti es parte del problema de la historia de Venezuela ah pero hay muchos que no quieren decirlo también es otro más y cuando tú revisas aquí quién es el embajador aquí que yo no lo llamo el embajador de Venezuela en España António Escarri yo lo llamo el embajador de Ramos Ayú porque eso lo que está cuidando es todo el lodo que rodea a Ramos Alú a sus hijos y a los señores contratistas del apellido de Agustino bueno ese es el señor António Escarri ese es el embajador de los venezolanos aquí en España pero ellos son parte pero tú revisas quién es Antonio Carri y es parte del problema del pasado son el polvo que nos llevó a estos lodos entonces tenemos que refrescar eso sobre todo para los jóvenes que desconocen este por qué estamos donde estamos entonces para regresar al punto que es el que más nos interesa aquí aquí simple y llanamente lo que hay es un bipartidismo verdad de bandas criminales que son las que están del lado de Maduro y un bipartidismo de bandas delincuenciales que son las que representa la MUT ese es el bipartidismo que intenta con un con una consulta estimular al venezolano para ver si luego entonces lo llevan el próximo año este a las mesas electorales a votar de manera engañosa para ellos continuar te repito cohabitando diputados que nunca han ejercido su su responsabilidad porque yo te digo yo casi casi yo yo el año pasado salvaba a Américo de Gracia por ejemplo de Américo porque 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 lo conozco personalmente porque estuve en la causa R salvaba a dos tres ya no salvo a ninguno a ninguno pero digo que ninguno sirve ni los 16 de J se lo dije el año pasado bueno yo yo he entrevistado a Omar González ya creo que ninguno ninguno porque no quieren ni siquiera hablar claro no quieren hablar claro y llegó el momento este Julio César yo creo que este es el momento de la verdadera resistencia y la verdadera resistencia pasa por empezar a hablar clarito yo por ejemplo yo quiero empezar a hablarle clarito a María Covina Machado y que hablarle clarito a esta que está aquí Antonio Ledesma ese hay que hablarle claro para dejar de estar hablando tanta bolsería porque ese no significa cambio para este país llegó el momento en que realmente si nosotros si nosotros queremos ser eficientes eficaces en la política tenemos que entender lo que nos está diciendo la mayoría de los venezolanos que somos más del 87% que efectivamente no van a ir a votar el 6 de de diciembre no porque lo esté lo esté convocando la MUD para que no vaya no va a votar porque porque simplemente ya no cree en nadie yo no creo tampoco de que ellos vayan a poder mover este excepto en algunos países en algunos países a una masa importante para para la famosa consulta ah pero lo que yo no creo yo no creo en realidad que pueda movilizar nada porque en el tema de la ciudadanía organizada fuera de Venezuela hay excepciones de casos y esas excepciones de casos hay gente que que tiene muy claro lo que está pasando en el país Luis yo no veo en Miami a la comunidad de venezolanos de Miami que es una de las comunidades venezolanas más grandes fuera del país participando haciéndole coro a Guaidó en ese sentido no veo a los jóvenes la más grande está en Colombia que son dos millones setecientos mil digo una de las más grandes porque si lo ponemos en número creo es Colombia Perú si correcto si vemos la de Madrid también es bastante grande si vamos a Perú yo no veo a los jóvenes de Perú que se la están sudando y que están pasando uno de los mayores trabajos igual que la comunidad que está en Colombia por todo el tema de la xenofobia el tema de los trabajos y el tema de que estos países latinoamericanos están mejor que Venezuela pero no es que estén en las mejores condiciones yo no veo a esos jóvenes que están casi que en la esclavitud porque eso es casi en lo que están para poder alimentar a los suyos en Perú y alimentar a los suyos en Venezuela se vayan a prestar para este circo no lo veo no lo veo así entonces todo este tema de simbolismo yo no ni siquiera creo que lo sea por simbología yo lo que veo es y me lo trajiste a la mente ahora cuando cuando nos contabas todo lo que hay detrás de esto fíjate te están escogidos en la misma fecha los mismos días en la misma etapa te están incentivando incentivando que mira podemos hacer cuestiones electorales podemos solucionar este tema a nivel electoral y como lo he dicho Luis lo repito ahora aquí contigo en dictadura no hay salida democrática porque no existe la democracia cuando hay dictadura no existe la democracia cuando hay dictadura ¿qué proponen? dicen gritan ah pero usted ¿tú qué propones? bueno lo primero que propongo hay muchas propuestas por supuesto pero lo primero lo primero que tenemos que hacer los venezolanos es deslastrarnos nosotros desde Jabú en el año 2015 cuando fueron esas parlamentarias antes de ese proceso de parlamentarias nosotros lo dijimos cuando vivía su mejor momento lo dijimos digo su mejor momento en el tema de que hicieron la manito estaban estafando a la gente y nosotros no vamos a apoyarla y no la vamos a apoyar porque ya tenemos en ese momento 15 años en una simulación de oposición y lo que buscan es siempre simular para cohabitar para convivir y es lo que es lo que vimos hicieron esa consulta en el año 2017 y aquí también es bueno recordarlo Luis yo estuve junto a miles y hablo hablo hoy no porque digo que estuve digo estuve porque hay otros que estuvieron que no pueden decir para ese proceso de esa consulta en la que participamos como participa mucha gente ahora por no voy a dar un calificativo por respeto a los que no pueden defenderse pero en mi en mi mi descripción como humano como persona individual por idiota porque por eso fue que participé ahí porque ya yo había vivido 15 años y ya tenía la suficiente madurez para saber que era un arrastre de idiota que me arrastraran en el 2017 y creer en los mismos que no apoyé en el 2015 y que denuncié que eran unos mentirosos traicioneros etcétera y nos arrastraron en el 2017 a un proceso de calle yo creí que Dios les había iluminado la mente y todo esto jóvenes perdieron la vida porque ellos estaban estábamos en las calles y perdieron la vida uno tratando de evitar el proceso fraudulento de la constituyente dos participando en la consulta el día de la consulta el 16 de julio del año 2017 murió gente en las filas Luis así es y se dio tres ordenamientos se le dio tres direcciones a la política a la asamblea nacional que es la misma asamblea de hoy es la misma asamblea de hoy se le dijo en ese momento se le dio tres órdenes ninguna orden fue cumplida y sabes lo que hicieron unos días después ni siquiera un año después no meses semanas después olvidaron la orden ciudadana que se dio en esa consulta la desobedecieron la ignoraron y convocaron un proceso un nuevo proceso que era lo que era la razón verdadera de haber convocado a eso a un proceso electoral en el cual participaron todos los partidos políticos y fueron derrotados barridos porque la ciudadanía entendió que había sido traicionada y no participó en ese circo pero ellos participaron Voluntar Popular participó participó Acción Democrática incluso tienen algunos representantes en las regiones producto de ese es que ellos ellos capitalizaron esa consulta es así ellos capitalizaron es lo que pretenden hoy entonces y lo ha dicho Leopoldo López textualmente no es algo que yo esté mintiendo opinando o sacando esto de las teorías conspirativas Leopoldo cuántas veces tengamos que hacer el ciclo o sea tenemos que volver a la calle tenemos que porque claro Leopoldo y aquí se lo digo claramente se lo digo se lo digo con toda la autoridad moral porque él puede decir no que preso bueno yo también he estado preso yo también he sido perseguido así es y mientras él estaba preso haciendo hijos yo estaba en la calle perdiendo amigos así es entiende entonces es muy fácil andar diciendo vayan a las calles pero cuando llegan los momentos definitivos entonces ah no bueno van negocian agarran sus parcelitas y agarran su oficinita y incluso sus pisos enteros que les entregan para que estén allí porque les entregan pisos enteros para que estén detenidos a ellos a ellos no a los militares que están ahorita torturados guindados y elevados desde los brazos ni a los militares que están guindados de los testículos ni a las mujeres que le están arrancando el cuero cabelludo ni a las mujeres que la están violando en este momento en los cuarteles del DGC es la distinción que hay entre un sistema que construye un supuesto liderazgo para tenerlos como nos tienen ahora entonces ya que me perdí dando tanta opinión Luis al concreto hoy respecto a este tema de la propuesta y ahí voy con la tuya que es lo que creo yo que debemos hacer deslastrarnos deslastrarnos deslegitimar deslegitimar con toda la fuerza estos procesos que vienen tanto para el 6 de diciembre como para el 6 de diciembre consulta y elecciones parlamentarias las dos entre comillas porque ni de consulta tienen nada ni de elecciones tienen nada deslegitimar para eso sí no participando ¿para qué? para quitarle la legitimidad que tienen ellos de decir que nos representan porque a señor Guaidó por más que le duela que le duela a Leopoldo y a Volunté Popular y a todo el circo que ellos tienen montado se le acaba su cuarto de hora en enero y se le acaba por una principal razón no voy a entrar mucho en ese tema pero es nadie lo manda de adelantado a felicitar al socialista Biden porque no, no es que eso es parte eso es parte de las órdenes que le dieron a él porque no nos olvidemos yo voy a repetir de nuevo si si nos nos cobiaron a los venezolanos de que estaba de que Leopoldo estaba secuestrado por el rey ahora está secuestrado por Zapatero y por Pedro Sánchez y Borrell ellos van a tener que hacer todo lo que le diga el grupo de pueblo a través de a través de de Rodríguez Zapatero pero yo voy a a recapitular porque me pareció interesante esa parte de la consulta del 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 16 de julio del 2017 pero fíjate eso hay que complementarlo para seguir desnudando la falsedad de de estos politiqueros porque yo no yo no los quiero llamar políticos porque los dignificamos mucho Julio políticos somos nosotros que no hemos que no hemos perdido todavía el sentido de querer servirle a la gente ellos no no lo son ya pero fíjate yo recuerdo y y voy a y voy a decirlo abierta porque creo que por primera vez lo voy a decir cuando Ramos Alú fue presidente de la de la asamblea nacional que fue el primer periodo la doctora por cierto estaba en esa comisión la doctora Rosa Mármor de León que se le fueron a llevar las pruebas de que efectivamente Maduro era un ilegítimo porque era colombiano ese era el tema que que cada día tomaba fuerza en aquel momento recuérdate y y que hizo Ramos Ayú despreció incluso la comisión que fue a llevarle ya pruebas la chirense creo claro este Walter Márquez y la doctora Mármor de León Rosa Mármor de León iba en esa comisión verdad y que fue la respuesta que el señor Ramos Ayú dio allí de que eso era eso no era eso no era importante eso no era importante por ejemplo eso no o sea eso hay que decirlo porque es la manera de que los que nos escuchan y los que nos ven vayan refrescando por qué estamos todavía en esta pesadilla por qué se han prolongado cuatro años cuando la unión ciudadana ese 2015 fue masivamente a votar para darle la mayoría constitucional a ese parlamento para que efectivamente sacaran a Nicolás Maduro del poder y luego viene entonces el periodo de Julio Borges fíjate no quisieron nombrar al nuevo tribunal no quisieron no quisieron recuperar ninguna de las instituciones importantes el consejo nacional electoral no hicieron absolutamente nada simple y llanamente porque empezaron a cohabitar y a repartirse los manjares que los cubanos iban direccionando a través de Nicolás Maduro y yo te voy a decir yo tengo dos grandes pecados que me los voy a llevar a la tumba y lo voy a compartir con tus oyentes Julio haber participado en la coordinadora democrática como participé luego haber participado en esa construcción de esa asquerosa mood verdad cuando era dirigente político de la causa R y siempre lo digo que ni siquiera desde Monagas que es donde que desde Maturín del estado de Monagas que es de donde soy no desde Caracas acompañando a André Alfredo Ramos a las discusiones y precisamente cuando renuncié a la causa R que era secretario general de Monagas simultáneamente renuncié a la mood y expliqué abiertamente por qué salía de ese chiquero porque entendí desde adentro que allí no había voluntad para para enrumbar el país hacia ningún lado y recuperar la democracia que ahí lo que había eran negociaciones de todo tipo y por cierto lo observé con una persona que yo aprecié mucho y que tuvimos relaciones muy cercanas con Chubo Torrealba con Chubo Torrealba ahí me di cuenta de que todo era una patraña que ahora se expresa bueno en el descaro más grande de la corrupción de estos patanes como Lester Toledo como bueno ahora la familia de Guaidó pues el padre el hermano porque es que es que son tan tan perversos que involucran a tus propios familiares ¿verdad? dígame usted los de Ramos Ayú ¿verdad? no hablemos de Rosales bueno se fue al exilio y negociaron con su con su esposa por cierto que la gente se le olvida hay que recordarle Julio con la la alcaldesa de Maracaibo Evelyn Evelyn Restejo no sé el apellido se me escapa bueno ingresaron igual como han hecho con todos los ladrones como el gordo de Lima como Hidalgo Bolívar bueno todos bueno Felipe Mujica ¿qué tú puedes esperar de Felipe Mujica? ahora y uno se sorprende Claudio Fermín porque estos son de lochas estos son de lochas Claudio Fermín era de locha ahí es ahí donde yo muestro Luis la importancia que es ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿qué es lo que proponemos nosotros? deslastrarnos de eso así ya voy entonces deslastrarnos de eso porque fíjate Díazco Bolívar para allá para acá como una pelota de ping pong Arias Cárdenas para allá para acá como una pelota de ping pong bueno porque ese ese ha sido el engaño el engaño articulado de repito por los cubanos dirigido pero espectacularmente ahora yo creo que ya nosotros estamos totalmente como la gran mayoría afortunado porque te digo que esa es la buena noticia porque lo están indicando incluso la última encuesta que presentó meganálisis ahí está clarito más del 87% de los venezolanos ya afortunadamente no creemos en esa clase politiquera ese ese es lo es la buena noticia ahora el reto es como nos organizamos como lo estamos haciendo en resistencia para pulverizar como yo lo digo a esa pestosa mood con sus dueños verdad para entonces constituirnos en esa verdadera oposición que la merecíamos desde hace ya 20 años esa es esa es la reflexión política y ese es el reto Julio César ese es el reto el reto es que los que nos sentimos diferente a ellos tenemos que dar una demostración de capacidad política para la solución de la terrible crisis de nuestro país ese es el reto entonces por ahí por esa razón nosotros tenemos un gran grupo de venezolanos la mayoría afortunadamente desconocidos así como yo pues yo me autodenomino el invisible de la política el invisible a mí nadie me conoce y yo digo a veces bien bueno bien bueno que no me identifiquen entonces fíjate ese gran grupo nosotros estamos empeñados en que la tarea es y por eso hemos colocado la unión eso es vital de la resistencia ciudadana ahora que es que es la unión de la resistencia ciudadana si tú me lo permites Julio César bueno esa unión es una plataforma donde Julio César ya es parte de él sin que tenga que firmar un carnet esa es una plataforma que que tiene como tarea principal unir ese 87% de venezolanos verdad para que no creemos en estas dos bandas como ya la he señalado ni en las bandas criminales de Maduro ni en las bandas ni en las bandas delincuenciales de la MUD verdad ese 87% que ya entendimos que sembrarle una esperanza a esta gente a ese bipartidismo malo terriblemente diabólico es darle continuidad a la desgracia de nuestro país y entonces viene la pregunta ajá y y cómo lo van a hacer si ustedes no creen en consulta y si ustedes no creen en elecciones y si ustedes no creen en el acuerdo bueno cómo lo vamos a hacer con la fuerza que nos que nos brinda el ser mayoría el ser venezolano y el tener todavía una constitución que aunque maltrecha nos permite organizarnos en un ejército civil y militar que nos dé una capacidad de fuerza por encima de los criminales verdad y que nos ayude verdad o nos permita conseguir aliados en este caso es que y ahí es donde nosotros entramos la esperanza en Donald Trump verdad para ir nosotros los venezolanos como tiene que ser a libertad nuestro país de eso es que se trata pero hay que empezar a decirlo clarito ah que Diosdado cabello que diga lo que quiera porque también eso tenemos que ir superándolo porque cuando yo escucho por ejemplo a Diosdado degradar a la mud yo digo es que se lo merecen se lo merecen porque no tienen Julio Borges Leopoldo López todos esos carajitos de papá y mamá no tienen lo que Diosdado cabello precisamente dice burder de pueblo de barrio pero habemos millones que también los tenemos y yo por ejemplo cuando fui candidato a la diputación de Monagas que por cierto la mud no le presentó no le presentó candidato a Diosdado cabello en lista y y yo si encabecé una lista por supuesto fuera de la mud yo se lo decía en los programas de radio allá al indio al indio del furrial a Diosdado y mira que lo digo aquí para que me vuelva a sacar su programa porque él dice que eso da caché no vale es que es verdad esto es de valientes bueno como pasaba cuando uno vivía en el barrio Julio César y había uno que quería quitarte el balón o la pelota a la fuerza y tú tenías que entrompar con él y demostrarle que tú no ibas a permitir que te violentara tu propiedad a tu derecho pues y entonces eso es lo que está pasando en Venezuela o sea tenemos el diagnóstico sí el discurso ahora anoche dijo dijo por primera vez Leopardo López Nicolás Maduro es un criminal pero hace unos meses decía que era que era un dictador estamos en resistencia ¿en qué resistencia están? esto no es resistencia tú lo que eres un covitador ¿me comprendes? entonces el ejército cívico militar oye es la fuerza chico que tiene que resolver esto y bueno hay compañeros que lo han explicado con el ejemplo histórico de Bolívar y la libertad y la ayuda que consiguió Inglaterra bueno eso es válido para la historia pero yo creo que estamos en una época bueno este donde el problema de Venezuela el problema de Venezuela este se puede explicar con palabras muy sencillas y se puede resolver también de manera muy sencilla porque yo no sé si las imágenes que nos llegaron hoy son ciertas yo creo que sí que la gente la gente allá se amotinó en el puente de Cúcuta y pasaron no sé si si son correctas las imágenes no lo he corroborado y no quiero no quiero repetirlo no sé si tú tienes alguna información Julio César sí se abrieron un corredor debido a la creciera del río Táchira y producto de esa presión tuvieron obligaron a que abrieran bueno porque hay una presión del pueblo hay una presión ciudadana que que ningún ejército y menos como el que tenemos nosotros verdad que están pendientes del oro que se están robando y de la gasolina que tienen que bachaquear y todo aquello verdad que están tan muriéndose de hambre como los civiles ningún ejército puede contener una fuerza que lo supere en números y en deseo propio de su libertad y yo creo en eso ahora tenemos que manejar un discurso sincero franco no hay que como alguno fuerza es más fuerza hay como fuerza no 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 vamos a explicar cómo es la cosa vale vamos a explicarlo y vamos a organizarnos simplemente ahora otros no porque yo quiero que vaya este estados unidos y invadan a venezuela no 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 nosotros no necesitamos que nos invada nadie nosotros no le vamos a dejar este a los a las futuras generaciones nuestra una herencia tan tan terrible no nosotros los venezolanos los siete los seis los cinco millones que estamos fuera y lamentablemente los veinticinco que están pasando lo que están pasando allá en venezuela que no pueden sacarse una muela si no tienen treinta dólares treinta y cinco dólares en la mano o los que están cocinando con con leña hasta en sus propios apartamentos porque no pueden cocinar porque no tienen gas bueno o por lo o como pasó en maturín hace como tres meses pues que asesinaron a un señor en su propio coche después de tener tres días y tres noches esperando para echar gasolina bueno esa es la realidad entonces esa realidad la tenemos que eh superar oye con la verdad y con el coraje que es un pensamiento muy muy católico y siempre le agrego yo se lo escuché hace dos años al papa por cierto al papa francisco con la verdad y con el coraje estoy muy cerca de dios y yo creo que eso es lo que nos toca la unión de la resistencia ciudadana julio césar pero hay que empezar a explicárselo no solamente a los venezolanos también al concierto de las naciones del mundo hay que explicárselo para que esa falsa para que esa falsedad que representa que representa hoy Juan Guaidó que le ha permitido engañarnos prácticamente dos años con aquello que él llamó el cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres no tenga continuidad en esa nueva trampa que están montando que ya hemos hablado suficientemente yo creo que eso es el tema y ese es el reto y ese es el ejercicio y yo y el que me conoce sabe que en eso es que andamos julio andamos y hay que empezar a decirlo porque también hay que estimular hay que darle hay que darle un mensaje también de esperanza a los que están allá que también es lo que están deseando porque hay mucho que dicen Luis pero es que ese es un verbo este guerrerista digo no nada que ver al contrario ese es un verbo en el fondo pacifista guerrerista es el de maduro y el de dios dado y el sometimiento que tienen allá ese si es guerrerista pero es el para mí es el el menos traumático y el más cercano Luis se nos ha ido se nos ha ido el tiempo y está a punto de caerse esta transmisión por cuestión de límites de la transmisión un mensaje final a Venezuela y sobre todo agregarle allí cuando es tu programa para también estar sintonizando allí voz libertaria todos los días estamos grabando y estamos grabando programas especiales bueno en youtube pueden buscarlo radio voz libertaria allí están todos mis contenidos mis invitados y por cierto voy a aprovechar Julio para invitarte quiero tenerte también no tanto para retribuirte esta gentileza que has tenido tú conmigo sino porque tú eres un dirigente político auténtico de muchos valores y que tienes y que tienes mucho que decir que compartir también con mis usuarios mira mi mensaje a todos los venezolanos pero fundamentalmente a los que más quiero en lo cerca a mis familiares a mis amigos que no es que no pierdan la esperanza es que la solución de nuestro problema está en cada uno de nosotros de la ciudadanía que no sigamos que no sigamos depositando en estos falsantes politiqueros y en esos cascarones de partido la esperanza de la salida de la crisis política que es un terrible error que nos organicemos en silencio que nos organicemos de manera civil y un mensaje a todos aquellos militares que si los hay también decente porque esa es otra de las cosas están tratando también ellos mismos de vender de que toda la fuerza armada está corrompida y como está corrompida y tienen las armas ahí no hay tutía para ellos permanecer allí y a todos esos policías profesionales que también los hay y que están atentos a que se produzca este evento de esta unión real patriota que sigamos organizándonos que estemos atentos porque los dos propósitos son muy claros entrar a libertar a Venezuela crear un gobierno de emergencia y después más adelante pensar en una nueva república que es la república que tiene que dar garantía de no cometer los errores que se cometieron durante 80 años en nuestro país ese es mi mensaje de esperanza pero también de compromiso y de ejercicio muchas gracias muchas gracias muchas gracias por unirte te doy el agradecimiento reiterarte que este espacio su naturaleza es darle voz a la resistencia y tú siendo una voz genuina de la resistencia siempre tendrás espacio por acá te envío un fuerte abrazo y espero encontrarme contigo entonces próximamente muchas gracias muchas gracias a ti julio césar y éxito con voz de la resistencia agradecido bueno teníamos allí a luis ortiz ya es momento de concluir se nos va a caer en cualquier momento esta transmisión yo recuerdo ustedes pueden compartir esta transmisión en facebook en youtube en twitter en periscope recuerden también que net noticias está transmitiendo en diferido denle me gusta sigan esta importante red de noticias en youtube net noticias de noticias gracias arturo gracias hilberto coronel por producir esta transmisión en conclusión creo que hoy con luis hemos visto que la necesidad de la resistencia de los venezolanos decentes de los venezolanos de bien no es porque estemos ahogados lanzar pasadas desesperadas y acudir a mecanismos que el sistema por un lado el sistema de criminales y el otro de bandas delincuenciales como lo describió luis ortiz buscan para legitimarse lo principal la principal tarea que tenemos la resistencia es quitarle la legitimidad a esas personas y es no participando en sus circos luego por supuesto construir de forma organizada una alternativa para recuperar la libertad la libertad para qué la libertad para vivir en una república democrática sin cohabitar con criminales en esa república queremos construir no están incluidos los criminales bueno siendo así les doy las buenas noches recordándole que ante toda esta tragedia que se está viviendo en Venezuela la casa abrigo corazones nuevos en barrio el lobo calle 3 en san cristóbal ese es un número telefónico por allí está sirviendo de centro de acopio para atender a las comunidades afectadas ustedes pueden contactarlos hacer llegar ayuda para esta emergencia que están viviendo allí sobre todo temas de alimentos no perecederos yo entiendo bien la crisis que hay en Venezuela es difícil colaborar pero siempre la buena voluntad nos ayuda a participar en la ayuda que se está pidiendo recuerden que pueden compartir y difundir este mensaje a través de sus redes sociales síganme en todas ellas arroba juliocesarribas en youtube juliocesarribas que pasen buenas noches y recuerden dios patria y gloria resistencia hasta la victoria